Rotary lucha contra la polio desde 1979 y ha asumido un compromiso de larga duración para liberar al mundo de esta enfermedad. La infección por el poliovirus puede causar discapacidades de por vida, parálisis e incluso la muerte. La polio no tiene tratamiento ni cura, pero puede prevenirse a través de una vacuna. Desde 1988, Rotary y sus aliados han contribuido a reducir los casos de polio en todo el mundo en más de un 99%. Es primordial que sigamos trabajando para que los países sigan estando libres de polio. Las donaciones al fondo Polio Plus son cruciales para nuestra importante labor de erradicación de la polio. Tus contribuciones se utilizan para adquirir dosis de vacunas y administrarlas a los niños mediante campañas periódicas de vacunación, diseñar campañas de movilización social para sensibilizar al público sobre las ventajas de la inmunización, llevar adelante labores de vigilancia epidemiológica para detectar el virus en las personas y el medio ambiente y apoyar la investigación y las actividades de expertos en la lucha contra la polio. Las vacunas que hacen frente a la poliomielitis son la vacuna oral de virus vivos atenuados, como así también la vacuna parenteral de virus inactivados. Ambas han logrado el control de la enfermedad en los países donde se han utilizado. ¿Te has planteado alguna vez en qué situación se encontraría la humanidad si no dispusiéramos de vacunas contra la polio?